TIF y Noticias Paseaba por esta calle sevillena sin llamar la atención, parece hasta despistado, pero es entonces cuando empieza la acción. Este ladrón de 44 años es todo un experto en trepar por las paredes. Aprovecha ventanas abiertas y balcones para colarse en las casas de sus víctimas. Aunque no todas sus incursiones parecen salir bien pese a sus dotes. Eso no lo hace cualquiera. Le pide el maé. Comenzó a robar a finales de marzo, justo después de salir de prisión. Y en menos de un mes y medio ha saqueado al menos 14 viviendas. Interrumpo por el balcón. Un vecino lo vio y fue tan avispado que pensó, uy, se dejó las llaves y alguien entra. Pero no, Toñi se acababa de convertir en una víctima más de estos robos de altura. Venía con mis niños, los más pequeños, y le digo, uy, ese es el chándal de papá, y lo que llevan eso es de casa. Este hombre araña teje ahora sus telas en prisión. Con 53 detenciones en su historial, era ya un viejo amigo de la policía sevillana. Desde que el ladrón duerme bajo llave, los robos en Sevilla han bajado casi hasta cero.